Saludos a todos quienes nos acompañan. Soy Christian Nasser, rector de la Universidad Finisterre. Es un honor para mí dirigirme a ustedes y compartir sobre nuestra institución y su proyecto universitario. Luego de un profundo proceso de reflexión, la comunidad universitaria determinó emprender el transitar de nuestra institución desde un modelo docente de calidad a una universidad compleja, dado que estaban todas las condiciones para avanzar en esta tarea, que marcaría el rumbo de la Finisterre en la próxima década. La Ley 21.098 del año 2018, en su artículo 3, establece una definición de universidad para Chile que marca de manera clara esta complejidad y al analizar esta definición fue posible comprender que al hablar de una universidad compleja se colocaba al centro el conocimiento, un conocimiento que es en realidad una búsqueda incansable de la verdad que estamos llamados a cultivar, aplicar, difundir y transmitir en comunidades intergeneracionales de las más variadas disciplinas. La universidad desde esta perspectiva no es una suma de funciones, sino una organización dinámica e integrada que a través de su quehacer alimente y promueve a la persona, a la sociedad y a la cultura. La articulación y la integración desde esta perspectiva resultan esenciales. Cuando nos comprometimos con la complejidad, no lo hicimos como un requisito legal, sino que asumimos un desafío misional profundo. Si queremos ser verdaderamente universidad, debemos asumir con responsabilidad y entusiasmo todo lo que ello implica. Estamos llamados a asumir nuestro rol en la sociedad a aportar conocimientos de un alto valor agregado que no sólo cumpla con estos estándares de los científicos, sino sobre todo que tenga la capacidad de iluminar las búsquedas de sentidos más profundas del ser humano. Como rector estoy convencido y comprometido con el camino ya iniciado en esta nueva etapa de madurez institucional. Nuestras decisiones como autoridades superiores van en esta dirección. Confío en que cada uno de ustedes aportará con su trabajo académico a fortalecer el proyecto universitario de acuerdo a quienes somos y a qué hacemos, en un proyecto común de excelencia y trascendencia en bien de nuestros estudiantes y de la sociedad.